En calle Riquelme con el número 147 en la ciudad de Coyhaique, el ministro de Desarrollo Social Bruno Baranda inauguró las nuevas oficinas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quien valoró la importancia de que la CONADI cuente con estas nuevas dependencias. Es muy importante para nosotros el compromiso del presidente Sebastián Piñera de nuestro gobierno con los pueblos indígenas. Se traduce también en la práctica en fortalecer la institucionalidad y las oficinas. Precisamente estamos comprometidos con la transferencia de tierras, pero también con el desarrollo intelectual, cultural de los pueblos indígenas. Y hemos rescatado más de 10.000 lenguas a nivel nacional por cada año. Y pues bien, parte central de ese compromiso significaba con esta región de Aysén fortalecer su oficina. Desde una pieza en que funcionaron mucho tiempo con muy poquitas personas, prácticamente 12, hoy estamos comprometidos a mejorar las instalaciones cuya inauguración la estamos haciendo en este momento, pero también a aumentar el personal. Queremos llegar hasta un número de 8 personas, profesionales, técnicos y administrativos, con los cuales podamos responder a las necesidades de los pueblos indígenas de esta zona, que alcanzan casi un cuarto de la población regional. Con el deseo que pronto se incorpore esta oficina a nivel regional, se pronunció Pedro Tarumán, representante de la agrupación Magumapu de Puerto Aysén. Quiero agradecer por todos mis hermanos mapuches, bulliches de esta región, y de mí mismo de propio, agradecerles a este gobierno por haber instalado esta oficina ahora, y ojalá que en el futuro, quien llegue a hacer el cargo del país, se vuelva a acordar de los mapuches de esta región, y se instale la oficina regional de la comunidad. Y también es otro tema que nosotros hemos estado planteando desde que nos formamos como organizaciones, es que esta región aparezca de una vez por todas en ese librito que se llama Ley Indígena del País de Chile, en la cual nuestra región no está inserta. A nosotros nos tienen cortado, como dice uno, por la mitad, de Portomón a Punta Arenas. Dependemos de Osorno y dependemos de una parte de Punta Arenas. Con esta entrega de las nuevas oficinas de la Conadi, se cumple con una de las tan sentidas demandas de los pueblos originarios presentes en la región de Aysén.